hola amigos bienvenido a nuestro canal de tutoriales hoy veremos cómo trazar un texto para crear un texto nuevo vamos a la herramienta de texto que se encuentra en la barra de menú izquierda seleccionamos pinchamos en nuestra mesa de trabajo y escribimos por ejemplo mi primer texto le vamos a elegir un color blanco seleccionamos la herramienta de selección y lo dejamos al centro perfecto al tener nuestro texto creado lo podemos ver acá en nuestra ventana de capas lo vamos a duplicar para tener un respaldo editable del texto copiamos edición pegar en el mismo lugar y acá en la ventana de capas vamos a tener dos capas con el mismo nombre y con el mismo elemento la capa de texto que vamos a dejar editable lo vamos a desactivar y vamos a trabajar sobre el texto que queremos trazar vamos a la ventana superior seleccionamos texto y crear contornos a crear los contornos de nuestro texto nuestro texto queda trazado si necesitamos editar este texto nosotros tenemos en la ventana de capas el respaldo de este texto editable y podemos volver a editar muchas gracias amigos por ver nuestro vídeo recuerda suscribirte para ver más tutoriales en nuestro canal un saludo